Breves del espectáculo, así reacciona Leonardo Aguilar al ver a su prima Majo convertirse en empresaria. Hola, les comento que la dinastía Aguilar sigue cosechando éxitos en la familia, y es que en esta ocasión la joven cantante y nieta de Antonio Aguilar, Majo, se convirtió en tema de conversación en redes sociales, después de publicar un contundente mensaje en el que anunció su nueva faceta lejos de todo lo relacionado con la música regional mexicana. Con tan solo 27 años de edad, la hija de Antonio Aguilar Jr. se ha consolidado como una de las figuras más importantes en la música regional, pues cada una de sus canciones suman miles de reproducciones en las distintas aplicaciones digitales, con canciones como No Voy a Llorar, Me Vale y Amor Ilegal, María José Aguilar Carrillo, su nombre verdadero, se ha ganado un lugar especial entre los seguidores de la dinastía Aguilar, una de las familias más queridas y populares en la actualidad. Hace unas semanas, la prima de Ángel Aguilar sorprendió a toda la industria del espectáculo después de confirmar que empezó una relación amorosa con uno de los máximos exponentes del rock en México. En una entrevista con diversos medios mexicanos, Majo Aguilar confirmó que su novio es Gilberto Cerezo, vocalista de la banda de Rock In Key. Entre la pareja existen 16 años de diferencia, lo cual no ha sido factor para que lleven varios meses de relación. Ahora, ante sus más de 432.000 seguidores, Majo Aguilar compartió una fotografía en la que modeló una espectacular prenda en color negro que cuenta con un toque especial, dejando claro su marcado gusto por la moda y las tendencias en ropa. En la publicación, la sobrina de Pepe Aguilar modeló la prenda que cuenta con su firma y con una de las frases más populares de su éxito musical, Me Vale, la cual tiene miles de reproducciones en su canal oficial de YouTube. Me vale, no voy a llorar, así es la vida, se lee en la parte de atrás de la prenda, frases que son parte de su más reciente material discográfico, pues cada una de ellas es el nombre de una canción de este disco que se perfila a ser uno de los mejores de la recta final de este 2021 de la música regional mexicana. Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida para los seguidores de la exponente del género de regional mexicano, por lo que la felicitaron y le desearon mucho éxito. Por su parte, Leonardo Aguilar, quien es su primo, se emocionó con el lanzamiento, por lo que le comentó, ah, está buenísimo, escribió el hermano de Ángela. Y bien, ¿qué opinas de este nuevo proyecto de Majo Aguilar? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video.